Let's go Medellín ¡Go! Buenas, buenas mi gente bonita de Antioquia y del mundo entero que les gusta mucho Let's go Medellín y no se pierden ni un solo recorrido de los que hacemos por la capital antioqueña y sus alrededores. Buenos Aires no recibe su nombre precisamente porque quiera ser como una especie de copia de la capital argentina. No. Buenos Aires recibe su nombre porque los primeros pobladores que llegaron aquí se encontraron esto como un campo diáfano y primeramente solamente había unas poquitas casafincas y quedaban muy retiradas de lo que era el casco urbano de la Medellín de ese entonces y se respiraba un ambiente muy fresco, muy tranquilo y es por eso que este barrio se llamó Buenos Aires. ¡Cuidado, cuidado, cuidado bebé! ¡Casi lo pisa ese tranvía! A pesar de que Buenos Aires es un barrio que está súper conectado con la ciudad de Medellín y que aparte queda a tiro de piedra prácticamente del centro sigue conservando algunas casitas como esta que tengo aquí atrás podría ser mi casa porque me sale con la pinta y pues como podéis ver ya estas casitas están quedando al lado de los edificios pero ellas siguen ahí resistentes nadie las tumba hermosísimas. Mira, aquí más adelante tenemos otras que os quiero enseñar también me parecen súper lindas Estas casitas son una monada yo digo que sí Definitivamente Buenos Aires se ha convertido en un barrio autosuficiente por lo que estamos viendo con nuestro recorrido y eso que no ha hecho nada más que empezar A medida que vamos ingresando al barrio Buenos Aires nos encontramos con el templo de Nuestra Señora del Sagrado Corazón más conocida como la Iglesia de Buenos Aires Es un templo de culto católico que fue creado a petición de los vecinos del barrio Buenos Aires hace mucho tiempo para rendirle culto a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús Hoy no tenemos la suerte de que la Iglesia esté abierta me hubiera encantado poder mostráosla por dentro pero pues no están dando misa así que vamos a continuar nuestro recorrido por la Avenida Ayacucho Por cierto, volviendo al tema de la avenida que es la calle 49 esta se considera la columna vertebral del barrio Buenos Aires es porque es el eje sobre el que se construyó el barrio a un lado y a otro en época de la era colonial era conocida como la calle de la amargura yo me imagino que porque esto como quedaba retirado del casco urbano pues la gente le tocaba venir aquí a las casas de pronto caminando me imagino que también venían en mulas, en burra y sería un poco amargo el camino entonces así era conocida hoy en día es una calle completamente peatonal porque sobre ella se construyeron los bieles del tranvía si bien hace algunos años todavía subían por aquí buses que traían a la gente de trabajar en la ciudad hasta sus casas aquí en el barrio Buenos Aires hoy en día es una zona bastante comercial porque el tranvía trajo eso mucho comerlo en esta calle hay cantidad de restaurantes pero hay algo muy peculiar que además me habían recomendado para este recorrido y es la famosa chunchurria ya me está viniendo un olor que por supuesto impregna toda esta calle aquí encontré el primer puesto de chunchurria con este señor hola muy buenas tardes buenas tardes salude a Let's Go Medellín señor hola ¿cómo se llama usted? Luis Alberto Herrera Muñoz Luis Alberto usted tiene el puesto de chunchurria aquí desde hace cuántos años? pues yo para estar entrando aquí en esta cuadra ok señor y mire pues yo la verdad es que soy extranjera esto en mi país no es típico tengo entendido que las chunchurrias son las tripas de la vaca de la vaca y el toro de la vaca y el toro vale ¿es el intestino grueso o el intestino delgado? este es delgado el grueso es más así más grueso el doble ok ¿y de qué está rellena la chunchurria? no eso era una cuerita blanca que eso sí dice para la gastritis y eso es lo bueno de la chunchura porque no estuviera eso por dentro entonces fuera fuera tripado de la vaca señora ¿de cuánto le damos? mira mire tiene una venta el señor le hemos atraído la clientela ay eso chispotea mucho pero huele súper bien me gusta la voy a probar nunca la he probado la verdad porque a mí me habían recomendado que si comía chunchurrias no lo hicieran en cualquier lugar pero yo de este señor me fío bastante mira señor ¿cómo le dicen a usted? dicen el barbao el barbao entonces si uno viene aquí a la avenida Yacucho y pregunta por el puesto del barbao aquí al lado del gana no tiene pérdida me va a servir un vasito como el que le dio a la señora hace más de 30 años 40 años aquí el barbado ¿cuánto me vale el vasito de chunchurrias? 3.000 3.000 pesitos barato qué calor señor este clima de Medellín sí es típico estaba lloviendo ahora cuando empecé mi recorrido y ahora estoy sudando mi vasito de chunchurrias primera vez que como chunchurrias a ver cómo me va ay la arepa bueno ya perdí la arepa está bien sebas ¿quieres? mira hay que darle a probar a nuestras cámaras también que hacen nuestro recorrido aquí sudando llueve truene muy rico la chunchurria del barbao vamos muchas gracias que le vaya muy bien un saludito ahí chao 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 me gusta el barrio Buenos Aires me da buenas sensaciones me da buenas vibras y yo sé que vosotros vais a decir María Guidet en todos los barrios en los que está en todas las comunas dice lo mismo pero es que es verdad hay gente trabajadora pujante conozco gente muy linda que trabajo por su comunidad y bueno el barrio Buenos Aires hasta el momento me está gustando lo único que no me gusta mira es esto que estáis viendo aquí que esto es una calle peatonal pero está invadida por motocicletas que no dejan caminar tranquilamente a los transeúntes pero bueno tiene sus cosas buenas que pesan más que las malas let's go medellín y y el